La mujer nació mística, pasó la prueba, calla, espera. El hombre tiene que conquistar el cielo, cae, falla, se levanta y renueva. Tal vez de viejo comprenda, y en consecuencia acceda. La mujer venía ganada, con su poder a cuestas, calla, espera. El hombre nació para el ahorro, pero difícil hacerse contenido, cae y falla. Difícil que aprenda. La mujer se entrega destiempo, porque no está sujeta al pienso. Ríe, sin calcular se ofrenda. El hombre alardea y dice, he aquí la conquista. Adora, ama, cae y falla, y quizás aprieta. Con la mujer la pierde, el misterio. Con la espada pierde, en la distancia gana. El hombre vuelve al mundo, juega y guerrea. Y cuando ya no mira, ella lo ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!